¡Saropa! ¡Amigo! ¡No crezco conmigo! ¡Tres veces! ¡Nosa y Saropa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Y! ¡Tres! ¡Bravo! ¡Nosa y Saropa! ¿Qué es lo que tiene Simón Bolívar? ¿Qué es lo que han podido evaluar que debería priorizarse en temas de atención? Bueno, las atenciones son un plan de gobierno que estamos trabajando, tanto en educación, cultura y deporte. Son cosas primordiales dentro de la sociedad. Agua y saneamiento ambiental que debe haber para toda nuestra población también del distrito de Simón Bolívar. Eso va a ser importante porque la población está creciendo en diversos sectores, en Paráxel, especialmente José Carlos Mariate y también. Bueno, sí. Como usted ya mencionó, está creciendo bastante la población y para esto tenemos que generar bastante trabajo también para que nuestros grandes profesionales de nuestro distrito Simón Bolívar no se vayan a otros lugares y optar primero por ellos. ¿Cuándo ya van a anunciar tal vez algunos proyectos o propuestas de parte de la candidatura de ustedes para la población? Bueno, ya el plan ya lo estamos trabajando técnicamente para tener todo sustentado y este 4 de agosto va a ser la presentación de todos nuestros candidatos. invitarles a todos nuestros simpatizantes para poder participar en este 4 de agosto. ¡Sarapa, amigos! ¡Sarapa, amigos! ¡Sarapa, amigos! ¡Sarapa, amigos! ¡Sarapa, amigos! ¡Sarapa, amigos! ¡Sarapa, amigos!